PADRE GABRIEL EAMORT En la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. El otro 2%, yo lo llamo el mal. Tenemos más preguntas para usted, Padre Amort. Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa. Hay un caso en España que requiere de tu atención. Trae mi al cura. Estoy aquí para ayudar, Julia. ¡Ese no es mi cura! Ten cuidado, hay secretos ahí enterrados. Es el sello del Vaticano. La Iglesia ha luchado contra este demonio antes. El Vaticano lo encubrió. Tenemos que averiguar por qué. Te la han jugado. Te has picado. Hagas lo que hagas. Solo lo haces porque Dios lo permite. Ha permitido eso. Imagínate qué pasaría si el diablo poseyera el alma del exorcista del Papa. ¿Quién te defenderá? Mi fe no necesita defensa. ¡Gracias por ver!